Consecuencia, en este momento de descalabro universal que irá a más, como acabo de decir, el primer peligro que encontramos son las religiones. Había que decirlo aquí, ¿verdad?, para escandalizar. El primer peligro son las religiones. ¿Pero qué es que son malas las religiones? No, 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 no. Las religiones no son malas, pero el hombre sacudido por la tempestad se agarra a cualquier tabla y la tabla es tal como la encuentras, me hago cristiano y estoy salvado. Eso no es verdad. Me hago cristiano y ello significa que empiezo a andar hacia la salvación. Si te paras, ya no. Me hago musulmán y estoy salvado, ¿no? Significa que si te haces musulmán, empiezas a caminar tu camino hacia la salvación. Y así sucesivamente. Primer peligro, las religiones, las cuales todas evidentemente están cambiando ya y el siglo que viene, el año 2000, de que el Papa habla tanto, no serán como son. Seguramente, si somos optimistas, será porque este círculo que he escrito, quizá para el cristianismo ya estará aquí, ¿ves? ¿Ves el cristiano por donde puede estar el año 2000? En la religión cristiana, que en vez de estar a dos kilómetros del centro, pues está a uno y medio. Y los musulmanes, si saben caminar, no sé cómo lo harán, pues a lo mejor se encuentran por aquí y a lo mejor el judío se encuentra ya junto a la puerta, el judío, a la puerta de la religiosidad. Hay muchos judíos que son más religiosos que nosotros, digamos, más cristianos porque el cristianismo está aquí, no aquí. Por tanto, un judío que está más cerca del centro que yo que estoy por aquí, es más cristiano porque el cristianismo es esto y no es esto. El cristianismo es una búsqueda como toda religión, un esfuerzo hacia. Primer peligro en el momento de descalabro son las religiones de la tierra. Tal como están constituidas, han de renovarse, algunas ya se renuevan, y los creyentes y apuntados a estas religiones han de saber que ellas son vehículos y no lugares donde establecerse. Tú ven conmigo y paga que yo te salvo. Esta es la fórmula religiosa que muchos entienden. Bueno, en primer lugar, tú puedes venir conmigo sin pagar desde el ego y lo que haré yo será darte un empujón que no te dejará pararte hasta que llegues al centro. Eso sería una religión. Fíjate, tú te haces cristiano y los cristianos se ponen a empujar todos para que te vayas, para que te vayas hacia tu centro. Esta es una religión. Y para esto vale la misa y los sacramentos y las órdenes y los dogmas y todo lo demás. Es un empuje a buscar a Dios. Como ven ahora, empieza a aparecer el escatón. Claro, si yo hago de una religión un final, la religión ha perdido todo su sentido, porque ninguna religión es escatón. El escatón está aquí o aquí, que es lo mismo, Dios en el hombre. Por eso en la segunda parte hablaremos de lo terminal. ¿Qué es lo terminal? ¿Qué es el final? Pero ciertamente no es que a veces pensamos. El final es que todos se hagan cristianos. Bueno, cristianos donde Cristo predicó, sí. Cristianos donde estamos nosotros, no. Muchos perderían mucho haciéndose cristianos como nosotros, ¿o no? Mira, muchos sintoístas bajarían de categoría si se apuntaran a esta iglesia nuestra. Sin duda. Bien, no sigo. La religión es primer peligro. Segundo peligro, que también ha visto Sudbrack. Las sectas, estas ya las tenemos a la puerta, a la vuelta de la esquina o a la puerta de casa. Las sectas, digamos unas palabras de las sectas. Las sectas se llaman religiosas, pueden llegar a desastres, como hemos visto, hasta el aniquilamiento, el suicidio, o pueden llegar a la destrucción de la persona. ¿Qué son sectas? Primero el fenómeno en sí. Las sectas aparecen siempre que las religiones titubean. Es decir, cuantas más sectas aparecen, son luces rojas en el panel del automóvil, lo que te van diciendo, cuida que llevas el freno puesto, no tienes aceite. ¿Cuántas más sectas aparecen, son tantas más luces rojas en el panel, advirtiendo que el motor no funciona? Son un indicador las sectas. ¿Y qué motor es el que no funciona? La religión, la que sea. Cuando baja de categoría una religión, produce sectas. ¿Y eso qué significa? Significa que si en América se suicidan 30 personas, las religiones de la Tierra son responsables. Por ejemplo. Por ejemplo. Quizá no lo han pensado las religiones, ni los creyentes en religiones. Lo que hace posible la secta es la decadencia de la religión. Sobre todo en los momentos de crisis. Como los momentos de crisis son de crisis, para la religión también, ya lo he dicho al principio, y las religiones se encuentran titubeantes y ofrecen, pero no ofrecen, o ofrecen ni no cumplen, o dan una apariencia de realidad que no está en realidad, o se aferran a situaciones escleróticas, fosilizadas, como pasa en cierta forma con nuestro catolicismo actual. Nos agarramos de formas viejas, y las queremos resucitar incluso, como si fueran la salvación. Esto produce sectas automáticamente. Y no solamente produce sectas fuera, esto no lo ha visto Sudbrack y debía haberlo visto. El que el catolicismo se vaya, un catolicismo, se vaya pertrechando en el pasado, invocando formas viejas como de salvación. Este hecho no solamente produce sectas ahí fuera, de las cuales os voy a hablar dentro, sino que los mismos que en el catolicismo pregonan que la solución está volviéndose atrás, son ya sectarios ellos dentro. Esto es peor, esto es peor. O sea que una religión en crisis no solo produce sectas fuera de sí, sectas, digamos, no cristianas en el cristianismo, sino que produce sectas dentro de sí. Y todos aquellos que patrocinan la vuelta atrás y la pagan, estos son ya sectarios dentro. Pero, sí ha visto Sudbrack, que cuando la crisis es monumental, la religión titubea evidentemente. Las religiones de la tierra, como son tan interiores al hombre, cuando lo son, titubean, pero titubean y disimulan muy bien. Yo mismo y ustedes también. Cuando alguien ataca sus formas religiosas más entrañables, ustedes se defienden, aún sin saberlo. ¿Verdad que sí? Si yo hubiera empezado esta clase diciendo, esta mañana voy a dedicarla a demostrar que Dios no existe. Ustedes ya estaban con la puerta cerrada. Ya puede cantar. Y ustedes dirán, ¿será que no la entiendo? ¿Será que se ha vuelto loco? ¿Será que es tonto? ¿Será que...? Claro, claro. Bueno, pues esta actitud la multiplican las religiones oficiales. Esto sucede dentro de ti, que te defiendes. Las religiones oficiales, cuando hay crisis, se defienden. Es decir, disimulan. Procuran asimilar lo que puedan y echar fuera lo que no puedan asimilar. Pero cuando la crisis es monumental, ya no pueden disimular. Entonces, el ruido que hacen, el ruido que hacen los andamios de la religión, es de tal categoría que ensordece. Y ya no se puede negar. Esto cruje. Cruje. Sí. Piensen en los musulmanes, por ejemplo, ya hace años, crujen. Piensen en la Iglesia Católica, cruje. Por todas partes, o el cristianismo universal está crujiendo. Esto se hunde. Ya no se puede disimular. Entonces, ¿qué sucede cuando la crisis mundial es de tal profundidad que las religiones ya no pueden disimular el sufrimiento, el crujido y el gemido que las invade? ¿Qué sucede? Pues sucede lo que acabo de decir. Primero, que las religiones se... Bueno, cierran, se cierran en sí, cierran el círculo de relaciones y se condensan en un cogollo. Esto lo vio Toynbee cuando hablaba de las crisis históricas. Cuando todo esto funciona muy mal y ya no hay nada que salvar, entonces se concentran y reúnen sus fuerzas en un punto. Un punto que se considera intangible e inmóvil. ¿Ven? Lo eterno. Donde nada cambia. Este pertrecharse fosiliza la religión, por un lado, y por tanto produce quistes, que son las sectas interiores de que he hablado. Es que además, cuando esto cruje tanto y hace tanto ruido y se le ve bajar, se le ve hundir, la gente, la misma que pertenece a ella, y la de fuera, dice, bueno, esto se hunde, hay que alejarse. Ya está. Los que no se concentran, se alejan. Hoy está el mundo lleno de apóstatas de todas las religiones. No creen, no creen. Porque esto se hunde, si esto es un desastre, y es un desastre. Entonces van creando apóstatas. Estos apóstatas suelen reunirse. Aquí la secta exterior. Y ya que las iglesias hemos dicho que son el primer peligro en este momento de concentración, es decir, si tú quieres salvar el catolicismo, vente con nosotros, empezaremos a practicar lo de Trento, que es donde estaba el catolicismo verdadero, y ahí nos quedamos. Secta interior. Segundo, cuando esto sucede y se hunde todo, aparecen por doquier, exteriormente, sectas pequeñas. Que predican el anticristo, la salvación, la solución de todos los problemas. Esto lo hemos visto todos. Todos. Bueno, pues aquí hay un grave peligro. Un gravísimo peligro. Porque estas sectas suelen ser reuniones de gente aprovechada. Y hay que ser crueles aquí. Ya que hemos dicho que las iglesias pueden equivocarse retrocediendo a los cuarteles de invierno, el padre Rahner cuando moría, escribió un librito muy bueno. El padre Rahner hace 20 años que murió. ¿Qué tituló? Kirche in Winter. La iglesia en invierno. Nuestra iglesia está en invierno. Cuarteles de invierno, ¿eh? Calentándonos al poco fuego que nos queda combatiendo el frío de fuera. Eso está muy bien. Kirche in Winter. Bueno, pues la iglesia en invierno, o las iglesias en invierno, se encogen y se recogen en torno al fuego suyo en su tienda y ahí se resguardan del frío, se concentran. Pero fuera, como hay un gran vacío de descontento, los que han abandonado a las iglesias, los que no tienen iglesia, aparecen predicadores por todas partes y aglutinan. Estas sectas pueden tener verdad, pues diría lo positivo, pero de principio uno puede acercarse a ellas y escuchar. Pero cuidado, que de cada 100 predicadores de sectas, 99 son sacamuelas. 99 son sacamuelas. Aprovechan el mal momento de la religión. Y ofrecen soluciones en cada esquina, como los sacamuelas de otros tiempos que ustedes ya no han visto, pero yo sí. En cada esquina, un sacamuelas que ofrece todo, desde peines o lo que tú quieras, todo. Estos ofrecen todo. Y ofrecen salvación y acuden a cuatro cosas, que pueden ser el hombre interior, que puede ser el zen, que puede ser el karma, aplicación, que puede ser lo que quieras. Bueno, pues en principio, las sectas son todas matadoras del hombre. El hombre no está hecho para sectas, está hecho para vivir en común, en la misma tienda de todo el mundo como hermanos. Por eso hay que tener prevención contra las sectas. Digo que, lo que digo, hay que decirlo en dos veces. También lo he explicado durante el curso, ¿verdad? Zweig, Stufentheologie. Digo a la parte negativa, pero al mismo tiempo habría que decir la positiva, para que esto no quede tan desnudo. Parte negativa. Las sectas son aprovechadas. Siempre hay gente que, en río revuelto, pesca. Eso es todo. Y tenemos un río revuelto. Y hay gente que pesca. Ya es malo que pesquen. Pero hay una cosa más ridícula que el pescador ha aprovechado. Y es el salmón que pica, ¿eh? Este es más ridículo todavía. Hombre, claro. 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 Ustedes se han imaginado alguna vez lo que le diría la madre del salmón, al salmóncete que ha picado, la mosca que no es mosca. Idiota. Pero ya no tienen tiempo porque el salmón ya está fuera. El salmóncete ya está fuera. Idiota. Pero no ves que es de metal. Pero ya no llegó a tiempo. Pero esto sucede. Sucede. No tanto para los predicadores que sí pescan con moscas falsas. Cuánto para el salmón tonto. Y el mundo está lleno hoy de salmones tontos. Pican todos. Pican todos. Y hay quien se aprovecha y hace una cena, vamos, opulentísima, ¿sí? Hay que hablar mal de toda clase de sectas. Pero insisto, se puede hablar mal cuando se ha dicho claro que las primeras sectas están dentro de las grandes religiones. Que también pica la gente ahí. La secta es muy peligrosa. Sí que está claro que la, no sé, la secta o el predicador sectario de buena voluntad puede ofrecer cosas que hemos olvidado. Ahí está. Entonces, sistema, primero tener cuidado, ir por el río de la vida sabiendo que hay moscas que se pueden comer y moscas que no se pueden comer que te comen a ti. Eso de entrada. Y no ser ingenuos, acabo de escuchar, este me lo ha solventado todo. Lo he escuchado a cinco minutos. Mira, mira, las religiones de la tierra que llevan millón y medio de años por aquí, ninguna de ellas lo ha solucionado todo jamás. y tú has encontrado en la esquina a un señor que te lo ha arreglado todo. Mira, lo siento, o él o tú, o los dos. Soy tonto. Soy tonto. Pero sí, digo que la secta, la sociedad, la pequeña sociedad o su predicador pueden ofrecer verdades que tenemos olvidadas en el crack de las religiones. Eso sí quiero.